Bueno, la verdad es que es muy diferente, es una conducción muy diferente de la 2.5 a la 4.5, con la 2.5 me he encontrado muy bien, lo que pasa es que necesitas un motor muy bueno, porque las motos son muy buenas y si no sales adelante es muy difícil, y la verdad es que en los tiempos he estado muy bien siempre, pero después en manga salía mal y es difícil remontar porque todos son muy buenos, y con la 4.5 tenía la ventaja que con la moto de serie puedes salir adelante y cambiar el tema, porque ya son ellos que tienen que adelantar a ti, entonces ya es más fácil sacar un buen resultado, pero la verdad es que entrenando con la 2.5 me sentía muy cómodo y la mayoría de circuitos siempre iba más rápido con la 2.5 que con la 4.5. Sí, sobre todo porque no pude entrenar con la 4.5, porque en Anaheim 1 tuve la caída que me hice un esguince muy fuerte en el tobillo, estuvimos las 5 carreras de la costa oeste que fui de carrera a carrera, que no podía montar, y luego el viaje de California a Minneapolis era muy largo, era muy grande y encima estuvo nevando toda la semana, y no pudimos probar la moto y fuimos a Minneapolis, que solo probé la moto un día antes y fue un poco complicado, porque los circuitos son muy bestias y ahí tienes que salir ya rápido, todo el mundo sale fuerte saltando y claro, el cambio de 2.5 a 4.5 costó un poco, sí. Pues sí, en principio solo tenía que correr la costa oeste y al final pude acabar todo el campeonato, así que muy contento, muy agradecido con la oportunidad que me dio el equipo y bueno, súper feliz, porque he podido hacer todo el campeonato sin hacerme daño y súper contento. Sí, fue una de las más difíciles junto con Atlanta y New York, que también llovió toda la semana, y la verdad es que sí, esa me costó mucho, se pone muy 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 difícil porque los saltos y las enlazadas son muy grandes, si no saltas las enlazadas de 3 o arriba a la meseta como los demás, pues ya no entras, no te quedas fuera y encima cuando caes en la recepción, pues ya enlazas con una rodera hasta la otra, ¿no? Y eran muy muy gordas y muy blandas y recuerdo Arlington que depende de dónde caías, era duro, depende de dónde caías se hundía, entonces era como un poco trampa y sí, costaba mucho. De hecho, tuvieron que cambiar antes de los últimos con un poco la pista porque había alguna zona que el grupo CD 4,5, que ya llevaban 6 tandas, no se podía ni saltar, no era increíble las roderas que había y bueno, sí, la verdad es que aprendí mucho ahí, en todas las carreras de costa este, cambia mucho y aprendí mucho porque es un estilo muy diferente al de la costa oeste, que es un poco más parecido a Francia, ¿no? Por decir algo. Pues muy contento porque clasifiqué de los 20, me clasifiqué para el shortout, que solo clasificaban 20 de la este y 20 de la oeste y al final en las finales solo clasificaban 22 y aquí clasificaban 20, o sea que es un poco más difícil que hacer una final. La ventaja un poco mía es que era en vuelta rápida y no era en manga y en vuelta rápida pues clasifiqué, ¿no? En muchas carreras en vuelta rápida estaba dentro de... si hubiera sido para entrar a las finales, pero luego en manga, pues bueno, como he dicho antes, ¿no? La salida es muy importante y no teníamos un buen motor y siempre salía mal, entonces si tenías que remontar era prácticamente imposible. Bueno, la verdad es que Daytona para mí, personalmente, fue una de las mejores porque cambié el chip. Fue la primera carrera que empecé a saltar todas las enlazadas como los primeros y con todas las roderas, ya pues un poco todas las vueltas sin, ya por decir algo, sin miedo ni sin fallar, ya empezar a hacer todas las enlazadas grandes que son muy, muy grandes. Y Daytona y justo la que hemos hablado, Arlington, son las dos únicas carreras que no he clasificado. Me he clasificado en 15 de 17, 15 carreras me he clasificado en dos, ¿no? Pero en Arlington y Daytona. Y la verdad que para mí fue una de las mejores, pero por el tema este, ¿no? Que cambié el chip, como la carrera de antes había corrido en dos y medio, en Daytona me tocó salir en el grupo C de cuatro y medio y es mucho más complicado porque el grupo C de cuatro y medio ya es el último de todos y el circuito está reventado. Cuando sales grupo B, pues sales, aparte aún con pilotos que son muy rápidos y te pueden estirar, pues el circuito no está tan roto como el C, ¿no? En el C hay mucha gente, a veces pilotos que fallan más y se te ponen en medio, no saltan y es más difícil hacer vuelta y aún así, pues estuve ahí, así que sí, muy contento por esa, pero no clasifiqué, fue de las dos únicas que no clasifiqué. No, no, porque la verdad es que cuando cogía, por ejemplo, que me venían tres carreras seguidas de dos y medio, tres carreras seguidas de cuatro y medio, pues era mucho mejor, ¿no? Porque no es cambio todas las semanas, dos y medio, cuatro y medio, encima con los viajes y las lluvias, que este año ha llovido muchísimo, pues a veces no podías entrenar y a veces tenías que cambiar dos y medio, cuatro y medio sin entrenar ni probar la moto y es lo que te he dicho, ¿no? Allí tienes que salir ya y salir a tope. Entonces, pues es mucho más complicado cuando vas intercalando categoría, es más complicado. Incluso muchos pilotos, pues intercalaban categoría, pero corrían con la dos y medio, ¿no? Para, se sentían más cómodos, pues correr con la dos y medio, cuatro y medio, que ir cambiando todas las semanas. A mí, personalmente, no me gusta ni como piloto ni como fan de ver las carreras, porque me gusta que, bueno, un poco la esencia del Supercross es que te lo juegas todo a una final y la Triple Crown ya es, a veces, quizá un poco más estratégico, tienes que vigilar no fallar ninguna, porque tienes que sumar y quizá las mangas tampoco son tan cortas como para que sea espectacular. Eso como lo veo como fan, ¿no? Después, en cuanto a equipo privado como el nuestro, pues no nos viene nada bien, ¿no? Porque las que son Triple Crown no tenemos televisión y aunque nos clasifiquemos para Night Program, hacemos las clasificatorias por la mañana, bueno, a mediodía, entonces no tenemos la televisión de por la tarde. Y para los equipos, los sponsors, etc., pues no gusta mucho. Son solo tres carreras al año, pero no gusta mucho. Ahora, muchos equipos se han quejado y lo que querían es que empezaran el evento de la noche con las clasificatorias. Y así, pues luego, los equipos privados tienen televisión y ya, pues no es tan malo. Sí, en Houston, si no me equivoco, en los tiempos, pues estaba adentro y después en las mangas, otra vez, salí mal y remonté, si no me equivoco, a sexto y no clasifiqué para la final. Pero muy contento porque esa semana tuve una caída muy fuerte, que desguacé la moto, rompí el casco. Estuve toda la semana, desde el martes hasta el día de la carrera, quieto, que no me podía ni mover, yendo al fisio y a los doctores de Alpinestars, que me pincharon para poder correr. Y luego, salí los entrenos libres, que no me podía hacer ni un salto porque tenía mucho dolor. Fui a que me pincharan más y luego los crono, fui mejor y en la repesca casi clasifico. Así que esa, por las circunstancias, pues estoy muy contento. Sí, en Minneapolis, en la repesca, hice hold shot y en la HIIT también estuve cerca. Luego en Nashville también, en la HIIT y en la repesca y en alguna más, en Las Vegas también, en la HIIT. Y bueno, la verdad que la Kawasaki 4.5 de serie, pues corre bastante bien. Y salir adelante con todas las motos oficiales es difícil, ¿no? Sí que cuando las carreras que la recta era muy, muy larga y ahí sí que ya te ganaban los últimos metros por motor, pero es diferente que en 2.5, ¿no? En 2.5 si no tienes un avión es imposible y sales mal. De hecho, tengo alguna secuencia de fotos que a 10 metros o 5 metros después de la valla estoy delante de los Factory y a media recta me sacan 10 metros ellos a mí, ¿no? Así que la diferencia era muy grande. Pero en 4.5 pues con la moto de serie, solo con el Skape None y el encendido Vortex, ¿no? Que nos lo hace un amigo mío italiano que es Tomasin Racing y bueno, la moto corría muy bien. Sí, en la HIIT fue mi mejor HIIT, fui décimo y en la repesca otra vez igual, ¿no? Si no me equivoco, he hecho 4 o 5 veces el mismo resultado en la repesca, que estás ahí casi pero no clasificas. Pero bueno, muy contento en Las Vegas, fue la última carrera y me sentía, la verdad es que muy, muy cansado porque son 18 semanas sin parar, solo con un fin de semana que no competimos y es duro porque no solo de los kilómetros, los entrenos, las carreras, desgaste físico, desgaste mental, depresión, de, bueno, muchas cosas. Y las últimas semanas me sentí bastante cansado, que por eso, bueno, hoy tampoco corro porque necesito descansar un poco mi cuerpo y muy contento con el resultado que saqué en Las Vegas. Sí, esa ya fue una carrera pues un poco más show, aunque el plantel de pilotos era súper bueno, ¿no? Y bien, ahí corríamos con unas motos que nos dejaron ahí en Hawái, que pues eran un poco más viejas, eran de serie. Tuvimos un poco de problemas con el tema de los aviones y no pudimos llevar nuestras suspensiones. Tuvimos que correr con las suspensiones stock de la moto, las de serie tal como viene la moto, con todo, todo de serie. El manillar, el escape, las suspensiones y bueno, la verdad es que la pista también era mucho más light que los AMA Supercross, pero fue muy bien, también pudimos hacer un poco de show en la presentación de pilotos y bueno, fue muy divertida. Pues no lo sé, ya veremos, ya sabes que hay muchos pilotos y muy pocas plazas, ¿no? Es muy difícil tener equipo, el equipo está muy contento y la verdad es que nos hemos llevado muy bien y es una cosa muy difícil porque estamos pues tres pilotos y un mecánico prácticamente 24 horas al día, seis meses, todas las horas del día juntos y es difícil, ¿no? Que la convivencia pues sea fácil y fluida y la verdad es que nos hemos llevado muy bien, no hemos tenido ningún problema, todos hemos sido muy flexibles y estamos muy contentos y bueno, ya veremos ahora pues en octubre cuando se empiecen a mover un poco todo, una vez acabe el motocross ahí en Estados Unidos, empezarán los equipos a mover ficha y veremos, pero bueno, espero que sí. Sí, ya veremos, no sé si voy a correr el campeonato a España porque no sé exacto, queda un mes y no sabemos nada, no sé ni qué formato van a hacer, ni... la verdad es que a mí me gustaría mucho que empezaran a crear cantera y que hicieran 85 y 125 porque si no hacen eso pues los niños nunca van a subir y van a tener la mentalidad de querer hacer supercross cuando sean mayores, ¿no? Ahora hay niños aquí en MX125, en MX2 que en la vida han hecho supercross y a la que les dicen de hacer supercross pues es como que les asusta un poco y bueno, los clubes parece que solo miran por su interés y por las inscripciones y si hay seis pilotos pues no quieren hacerlo, pero si no lo hacen así pues nunca va a haber cantera y el supercross nunca va a ser bueno en España, que ya parece que es el único país de toda Europa que el campeonato no es bueno, ¿no? porque ahora incluso en Portugal ya creo que si ganas los premios son más altos que en España en un país donde vives con la mitad que aquí así que con eso ya se dice todo, pero bueno, espero que esto cambie y que suban las categorías pequeñas a mí sinceramente este año no tengo ningún compromiso para correr el campeonato a España y bueno, ya veremos, depende un poco lo que decidamos unos días antes pues muchas gracias Joan por la entrevista de nada, gracias a vosotros gracias